Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hacer un paisaje de un atardecer, lo voy a hacer lo más rápido posible. Voy a imaginar que estoy pintando nuevamente en las calles, así que vamos a empezar. ¿Listos chicos? ¿Listos chicos? ¿Listos chicos? ¿Listos chicos? ¡Gracias! 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 Y observen, amigos, lo bonito que está quedando. Miren ahí las montañas, el sol, los árboles, los arbustos. Bueno, vamos a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! listo amigos quedó terminado este paisaje espero que les haya gustado a mí me encantó cómo es que quedó trate de hacerlo lo más rápido posible y pues si quedó bien así que amigos no olviden apoyarme con un like suscribiéndose al canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y e y y y e y y y y y y y y Gracias por ver el video